Buenos días a todos. Mi nombre es Jacqueline García, soy reportera del periódico La Opinión en Los Ángeles y miembro de la mesa directiva de CCNMA y Latino Journalist. En nombre de la organización les damos las gracias a la audiencia y a los panelistas por acompañarnos esta mañana donde estoy acompañada también de mi colega Josué Bran. Hola, gracias Jacqueline. Mi nombre es Josué Bran y soy reportero de Telemundo 51 Fresno y encantado de estar en este panel virtual titulado La Desigualdad en la Salud. ¿Cómo la atención médica en las comunidades de trabajadores agrícolas se queda corta? Perfecto, y esta mañana nos acompaña un grupo de panelistas que conocen el tema de primera mano y que han participado en diferentes ámbitos. Tenemos antes que nada la trabajadora del campo del Valle de Central California, Adela León. Tenemos a Linda Martínez, organizadora comunitaria de la UFW. A la doctora Margarita Martínez, hija de trabajadores del campo y doctora en Harvard UCLA Medical Center en Torrance. Y tenemos al doctor Alejandro Andrade de Magnolia Family Medical Center en Oxnard. Correctamente, Jacqueline. ¿Y sabes que alrededor del 26% de los trabajadores agrícolas son mujeres? Esto según un estudio del Departamento de Agricultores de Estados Unidos, conocidos como USDA. Y esta pregunta va para nuestra trabajadora campesina, Paradella, ya que ella representa a esas mujeres campesinas que trabajan de sol a sol en los campos agrícolas. Adela, cuéntanos un poco de tu experiencia. Soy trabajadora del FIL orgullosamente y madre de tres niños a quien sacó adelante. Y pues aquí estamos. Y lo que significa del FIL es de que son unas jornadas a veces muy duras porque trabajamos en diferentes climas. Y pues a largo de todo este tiempo agarramos muchas enfermedades porque primero a veces nos malpasamos porque no comemos. O por tanta calor la comida se nos descompone y ya no tenemos, pues ya no la podemos comer así. Agarramos actritis porque las manos nos duele. Muchas personas se han enfermado de diabetes. Yo soy una de ellas. Me he enfermado del corazón. He estado expuesta a los pesticidas. Desde mis embarazos yo trabajé en las pesticidas y yo no sabía que eso hacía daño. Yo trabajaba hasta faltando dos, tres semanas para aliviarme porque pues antes no había eso del WID. Yo no sabía nada de eso ni que te ayudaban ni nada. Entonces estuve expuesta a mucho eso porque antes no teníamos esa información. Y mis niños pues nacieron y sí les afectó porque nacieron un poquito malito de salud, con el asma, con los maestros dicen que tienen algo que no pueden como aprender a absorber pronto lo que les enseñan debido a las pesticidas que estuve expuesta. Y también porque naciendo mis niños al mes yo me iba al FIL y como no había para cuidar porque cobraban mucho, no sabía de las ayudas que hay para que te cuidaran a los niños. Yo me los llevaba al FIL chiquitos también y pues todo eso nos afectó mucho y los compañeros en el trabajo también sufren de mucho eso ya que debido a que hasta los 50 pueden tener ayuda medical y antes de los 45 pues no hay ayuda y nos recetamos así nada más medicina que te sientes mal pues ve al remate y cómprate algo. Y pues a veces en vez de aliviar algo sale peor porque nos complicamos la salud. Y pues ahora me da gusto de estar en la fundación porque con Linda yo he aprendido mucho, me ha enseñado mucho, me ha dado mucha información, información que yo a veces comparto con mis compañeros que me preguntan y yo les digo de las ayudas que hay. Les doy teléfonos donde pueden comunicarse para tener información y la verdad sí he aprendido mucho y les doy las gracias a ella, la fundación y a todos ustedes por permitirme estar este día aquí con ustedes y compartir mi historia. Mis enfermedades y todo lo que he agarrado ahí porque también me han dado tres infartos ahí y pues soy una mamá soltera como les digo que tengo que salir a veces del trabajo me venía a mi casa y directo al hospital porque mi corazón estaba que que se me salía que me quería dar un infarto. Salía a las dos, tres de la mañana y al otro día a las cinco tenía que irme a trabajar. O sea, todo eso ha contribuido que mi salud se se deteriorara un poquito. Pero ahora que yo tengo más información de todo eso, la verdad que sí trato de cuidarme más y trato de compartir esa experiencia con mis compañeras, con mis compañeros para que si puede uno evitar eso, poder evitarlo, ¿verdad? Y no, que las cosas no empioren o que siga uno sin información porque ahorita ya hay muchas redes que puede uno compartir todo eso, puede uno agarrar información que antes no había o no tenía uno la forma de cómo llegar porque uno no sabía ni usar un celular antes. Entonces, ahora pues hay mucha información y no hay por qué quedarnos así, sino que si ocupas ayuda hay que buscar ayuda o brindársela a la que necesita para para estar más informados de todo esto y que el pesticida no nos siga afectando, que las enfermedades, que si el medical que por no tenerla te vas a quedar en la casa. O sea, o sea, muriéndote porque muchas veces no vamos al doctor porque decimos no nos va a alcanzar para pagar un un bill que nos llegue y tenemos nosotros de mexicanos tenemos esa costumbre que nada más voy a la tienda y me tomo una pastilla y se me quita. Pero a veces no sabemos que es algo que no necesita de una pastilla, que necesitas de una cita de un de un especialista que te mire, que te que te diga qué es lo que tienes y y yo he perdido amigos, he perdido compañeros porque la verdad no van al doctor y entre nosotros a veces en el film nos andamos dando pastillas y a veces eso no está bien. Pero si quieres ayudar a una persona porque está muy mala, a veces lo hacen. Gracias, Adela. Y saben de que de acuerdo al Departamento de Salud, el 78 por ciento de la comunidad agrícola no tiene seguro médico en California. ¿Qué tan preocupante puede ser esto? Y esta pregunta va a ir dirigida hacia la representante de UFW Foundation, Lina Martínez, ya que sabemos que el gobernador de California aprobó que toda persona mayor de 50 años y recién nacidos hasta los 18 años tengan lo que es la cobertura médica. Y la pregunta es, ¿en qué está fallando estos planes de salud en las comunidades agrícolas? Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. Gracias por el espacio de compartir esta información con todos ustedes. Muchísimas gracias, Adela, por tu experiencia, por compartir esta información con todos nosotros. Esta pregunta, José, es algo que muchos de nuestros trabajadores del campo, nuestros miembros con la Fundación UFW, en la comunidad nos dicen, nos cuentan que ha fallado muchísimo en la manera de que, como tú lo dijiste, 26 por ciento de personas son mujeres, mujeres de la edad de 39 años a 45 años de edad que no tienen cobertura médica. Como organizadora trabajando con otras agencias, he podido dirigir a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores agrícolas, a citas de doctores, por ejemplo, con Clínicas Sierra Vista. Pero, como lo dijo Adela, a veces ellas salen muy tarde del trabajo, no pueden ir a sus citas médicas. Entonces, este porcentaje de mamás, de papás que están sufriendo por estar levantando cosechas muy pesadas, se enferman mucho y no siguen la recomendación del doctor porque no tienen cobertura médica. Estamos mirando que de 39 años de edad a 45 años de edad son las personas que están en el campo, los que cosechan nuestras verduras y nuestras frutas en las largas horas del sol, de las lluvias, de la pandemia. Entonces, o sobrevivemos porque tenemos que trabajar para pagar nuestros miles, José, o vamos al doctor. Y si vamos al doctor, nos van a cobrar muchísimo dinero, José. Estas son las historias de nuestra compañera Adela que está aquí presente con nosotros, pero también con el resto de la comunidad. Hay un 80% de, como lo dijiste, los estudios que hemos estado mirando, José, hay un 80% de trabajadores en el campo cuando hay un 2% que trabajan en lecherías, en 12% en packing house, 4% en otro tipo de agricultura, pero es un 80% de personas indocumentadas, de nuestra gente agrícola, que trabajan en los campos, que cosechan nuestras frutas y nuestras verduras para alimentar todo el país entero. Entonces, esto nos está diciendo que de este 80% de trabajadores en el campo, más de la mitad no están yendo a los doctores. Tienen la edad que no califican tener seguro médico. Y sobre eso también hablemos un poco de la visa H2A, de que traen más gente hacia acá a los Estados Unidos, gente joven, porque saben que son las que pocos se enferman. Ahorita, José, con todo lo que está pasando, es el año de las elecciones, seguimos abogando y peleando para que haya más derechos para nuestra gente campesina. Los trabajadores agrícolas necesitan legalización, pero en este momento estamos mirando que hay un porcentaje muy grande, lo estamos mirando en las noticias, en las redes sociales, muy grande de trabajadores agrícolas que están viniendo a este país, de otros lugares en el mundo, trabajadores H2A. Pero como ustedes pueden mirar como organizadores, vamos a estas áreas rurales donde hay una incrimación de trabajo, 40% que ha aumentado este año, en el año 2020 para acá, más trabajo en las áreas rurales, donde viene nuestra gente campesina a trabajar, temporadas, jornadas, viajan de California a Washington, a Oregon. Estos muchachos tienen la edad de 25 años de edad, 30 años de edad, 35 años de edad. Estos muchachos están viajando para poder trabajar, a cosechar nuestras frutas y las verduras, pero también no tienen derechos, tienen derechos en los Estados Unidos, y ese es nuestro trabajo con la Fundación UFW, de poder ayudarlos a que sepan nuestros derechos bajo la quinta enmienda en este país, con o sin documentos. Tenemos derechos, tenemos que hacer valer nuestros derechos, y estoy muy orgullosa de Adela por levantar esta voz, por decirle a todo el mundo que podemos hablar con organizaciones no lucrativas, como la Fundación UFW, donde tenemos abogados, y donde los podemos ayudar y dirigirlos a profesionales como ustedes, José, muchísimas gracias por todo tu apoyo también, en poder salir a la luz y decirle a estas mujeres, a estos hombres, por favor, tenemos que ir al doctor, cuidarnos mucho, nuestros hijos que son ciudadanos de este país, el futuro de este país, necesitan tener a sus padres con buena salud, y estamos mirando que están viniendo muchas personas de otros países a trabajar en agricultura, porque hace falta mucho trabajo en agricultura. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por esa valiosa información, Linda, y ahora vamos a obtener un poquito de un comentario acerca de la doctora Margarita Martínez. Doctora, nosotros sabemos que usted es hija de trabajadoras del campo, y eventualmente esta razón es la que la motivó para convertirse en doctora. Cuéntenos un poquito, creciendo, cómo miraba, qué es lo que usted miraba de las enfermedades que enfrentaban los trabajadores agrícolas, y por qué usted cree que es importante que los doctores hablen, no solamente el español, pero que también entiendan la cultura. Muchas gracias por esas buenas preguntas. Pues cuando yo estaba pequeña, los dos de mis padres trabajaban en el campo, en los files con Madela, y se afrontaban muchas enfermedades, como enfermedades de su espalda, porque siempre estaban agachados, enfermedades porque no se sentían bien de sus músculos, porque estaban trabajando muchas horas, y a veces no tenían tiempo para ir a la clínica, y si sí tenían tiempo, no había clínicas que podían verlos, porque estaban muy limitados en qué clínicas los podían ver, porque no tenían dinero y buena aseguranza. Y cuando sí tenían tiempo a ir a una clínica, entonces el doctor no sabía inglés, no sabía español, no más inglés. So yo acuerdo, no más ir con mis padres a estas clínicas y estas citas, y no más hablar, yo traducía por ellos lo que decía la asistente del doctor y el doctor que sucedía con su salud, y a veces no sabía cómo decir ciertas cosas, o veía yo también que no agarraban bien como cuidado médico, porque muchas cosas no se traducieron bien, o a veces el doctor no tiene tanto tiempo para explicarle todo, porque es mucho tiempo para agarrar a alguien que traducir para ellos. Eso también los afectó a su cuidado. Y también como no tenían mucha educación mis padres, porque eran del fil, y no tuvieron mucho como educación de la escuela en cómo comprender lo que sucedía con su salud, y todo eso también era muy difícil comprender su salud, y cómo cuidar su salud. Por ejemplo, mi padre tenía la presión alta, y a veces los doctores le explicaban, no necesitas que tomar esta pastilla para que se baja la presión, pero él no entendía que estas pastillas eran como por vida. Él pensaba que no más eran por ciento de tiempo, y a veces paraba de tomar las medicinas porque no sabía que, oh, estas medicinas las tengo que ya tomar, porque baja mi salud, baja mi presión, y necesito que tomarlas cada día. So, cosas como así pueden afectar a los pacientes, y a veces los doctores piensan, oh, estos pacientes no entienden, o no se toman las pastillas, pero no saben que, muchas veces no entienden la salud, o por qué deben de tomar las pastillas, y cómo las deben de tomar. También a veces no pueden leer bien, como las instrucciones que están en las botellitas de las pastillas, algunas medicinas son muy complicadas, como nomás comer, nomás tomarlas cada noche, o con comida, y a veces los pacientes no saben eso, y eso también puede afectar su salud, y muchas pacientes, también como mis padres, no saben que ciertas pastillas no son buenas para ellos, y pueden afectarlas en cierta manera. Por ejemplo, tengo muchos pacientes como mis padres, que agarran muchas pastillas como de Tijuana, o de México, o de El Salvador, y piensan, porque ven a un doctor en estos países, y les recetan algo, y pueden comprar como pastillas, pastillas más, que son más chafas, como nomás unos dólares, en comparación con las medicinas, que están demasiadas caras, en los Estados Unidos, y piensan que estas medicinas son bien para su salud, pero en muchas ocasiones, yo veo que las medicinas que compran, no son bien, o le están afectando mal, o no son las medicinas apropiadas, para su presión alta, o su colesterol, o su diabetes, eso también les afecta mucho, y los doctores de aquí no saben cómo hacerles estas preguntas, o usted está tomando, cuál medicina está tomando, cómo la estás tomando, y dónde la estás tomando, y por qué, y eso es muy importante saber eso, cómo hacer esas preguntas a los pacientes, para saber cómo están cuidando su propia salud, y por qué, y cuando sabes el por qué, como una doctora, entonces puedes explicarles a los pacientes, cómo está afectando eso su salud, y cómo se pueden cuidar mejor, y también saber cómo las barreras que les afectan, a que agarren estas bebidas, como acceso a salud, por ejemplo, mis padres muchos tiempos no tenían carro, o transportación, para ir a agarrar su medicina en la farmacia, o ir a las clínicas, o ir a los especialistas, so, a veces tener eso en cuenta como doctor, puedes hacer que, suscita a sus pacientes, no más es una cita, y de esa cita, entonces puedes, pueden que vaya a sacar, pruebas de sangre y cosas así, so, tener en mente también esto, como profesional, puede afectar, cómo tratas a los pacientes, como a veces, tienen muchas barreras y ciertas cosas, también saber que, los pacientes como mis padres, no tienen mucho dinero, para comprar ciertas medicinas, a veces, nosotros pensamos, 10 dólares o 20 dólares, para una medicina, que te puede ayudar, es fácil, no es tanto dinero, y cada mes, tienes que comprar esas medicinas, pero, a veces, es difícil, para los trabajadores, campesinos, aunque sea 20 dólares, 10 dólares, eso es mucho, para ellos, porque, a veces, no tienen, ese dinero, para comprar, esas medicinas, o, a veces, no tienen tiempo, para sacrificar, cada día, de su trabajo, para ir a la terapia, también, pienso que, a veces, los doctores, no están conscientes, de esto, de nuestros campesinos, de este país, en California. Perfecto, muchísimas gracias, y muy importante, información, que acaba de compartir, doctora Margarita, quiero compartir, unos datos, que descubrí, y se me hicieron, muy interesantes, después de, solamente, para mencionar un poco, yo entrevisté, a la doctora Margarita, hace unas semanas, cuando ella, se estaba a punto, de graduarse, de la escuela de medicina, a mí me impresionó, mucho saber, que ella era, una de tres latinas, que se graduó, en su grupo, de graduación, y no había ningún hombre, no había ningún latino, graduándose, entonces, estamos hablando, de una alta necesidad, de los doctores, precisamente, aquí en California, y esto, la información que encontré, es que hay 39 millones, de californianos, y de ellos, los latinos, forman el 39%, pero de ellos, solamente, el 5% de doctores, se identifican, con algún tipo, de cultura, que sea hispana, como centroamericano, cubano, mexicano, o puertorriqueño, estos son números, que es increíble, sobre todo, cuando miramos, que hay tantos latinos, en este lugar, y que necesitan, la información, y ahora, vamos a ir con el, doctor Alejandro Andrade, doctor, lo dejamos, al último, pero tenemos, una pregunta para usted, me llamó mucho la atención, cuando Dela estaba hablando, acerca, y ahorita, la doctora Margarita, también lo mencionó, acerca de cómo, los campesinos, tienen que pagar, por sus, por sus facturas, sus citas al médico, si califican para médical, o no, cuéntenos un poquito, doctor, cómo le hacen ustedes, en la clínica, cuando viene una persona, que está enferma, y necesita el tratamiento, pero a lo mejor, no tienen para pagarlo, cuál, qué es lo que usted ha visto, y cómo ha enfrentado, estas situaciones. Muchas gracias, señora Jacqueline, gracias señora Adela, por compartir su historia, señora Linda, y también doctora Martínez, muy, muy, historias muy bonitas, y pues, gracias por echarle ganas, en sus trabajos duros. Correctamente, su trabajo yo, para el condado, aquí de Ventura, y es importante saber, que cada condado, es un poco diferente, por ejemplo, el condado de Los Ángeles, el condado de Santa Bárbara, Ventura, Fresno, todos somos un poco, diferentes, pero si, mayoría de mis pacientes, son hispanos, muchos de mis pacientes, son, no son documentados, no tienen seguro social, y por esa razón, pues, como usted platicó, no tienen aseguranza, no tienen manera de como, agarrar cuidado médico, y creo que esa es, una de las cosas, que afecta más, a los trabajadores, agricultores, de agricolas, perdón, que típicamente, no ven a los doctores, porque lo que acaba de hacer, la doctora Martínez, no hay dinero, o no hay aseguranza, en nuestro condado, pues, tenemos, como habíamos platicado, pues, da mucho gusto que ya el medical, está extendido para personas mayores de 50 años, o buenas noticias, y algo que, le agradezco a ustedes, como reportistas, que pongan esa información, en sus periódicos, en la televisión, etcétera, porque, yo como doctor, les trato de decir a mis pacientes, esa información, pero no más es uno, uno a la vez, si pueden dar esa información, sería una gran ayuda, para nuestra comunidad, en nuestro condado, pues, tenemos, el programa de descuento, que significa, que depende, de cuánto dinero, una persona haga, cubra muy barato las citas, por ejemplo, si uno, casi, el nivel más bajo, un paciente puede pagar 25, 35 dólares, para ver el doctor completamente, y todo lo que hagamos en esa cita, está cubierto, pues, si doy una inyección, doy una medicina, esa cita, está cubierta por ese programa, también yo como doctor, tomo mucho tiempo, para mis pacientes, porque veo muchos pacientes, que tienen diabetes, alta presión, y muchas medicinas, que son baratas, a veces, pues, no son muy buenas, porque ya son medicinas, más viejas, más antiguas, y hay medicinas, más nuevas, más modernas, que trabajan mejor, para esas enfermedades, soy yo como doctor, trato de, meterme a, a ciertas, pagar a cupones, o hablar con las, compañías que hacen esas medicinas, para darle descuento, hablo con ciertas farmacias, pequeñas, que le ayudan a sus pacientes, para llenar formas, para poder agarrar esas medicinas, por cinco, diez dólares, en vez de pagar, quinientos, sesenta dólares, o, hay diferentes maneras, que yo como doctor, trato de ayudar a los pacientes, creo que la otra cosa, que ayuda, ayudaría mucho más, a mis pacientes, es tener información, de cómo aplicar, para esos servicios, que estamos platicando, por ejemplo, cerca de la clínica, tenemos la clínica del WIC, como señora Adela platicó, pues no sabía que ya existía el WIC, nosotros tratamos de mandar a nuestros pacientes ahí, para poder agarrar comida gratis, para ellos, y para sus familias, para sus niños, para agarrar fórmula, si van a regresar a trabajar, y quieren seguir dando leche, pues le prestan una pompa, para poder popiar leche, creo que es importante, saber en la comunidad, qué programas hay, para poder ayudar a los pacientes, que no tienen la seguranza, o aunque tengan la seguranza, que todo no está cubierto, por ejemplo, hay una seguranza, que cubre muchos, de mis trabajadores, agrícolas, y me da mucho gusto, que tienen esa oportunidad, de tener la seguranza, por el trabajo, pero otra vez, a veces no cubre todo, necesito yo encontrar, de maneras de cómo ayudarles. Perfecto, muchas gracias, en este caso, me gustaría que tengan, un poquito en mente, una pregunta que vamos a hacer, bueno, se las voy a hacer ahorita, pero les voy a dar unos minutos, para que respondan, y me gustaría, que ustedes nos dijeran, qué quieren escuchar, en un reportaje, acababa de hablar, con mi compañero, Josué Brán, y él recientemente, trabajó en unas historias, acerca de, de los pesticidas, y cómo afectan a las mujeres, una de las entrevistadas, fue la señora Adela León, y a mí se me hizo increíble, que estos, o sea, este es el tipo de reportajes, que a lo mejor, la gente quiere ver, quieren saber, se quieren informar, entonces les doy unos minutitos, y por favor, piensen que es algo, que ustedes consideran, incluyendo también, la señora Adela, que nos hace falta, reportar a los periodistas, que nos hace falta más, en cuanto a este tema, y me parece que, mi compañero tiene una pregunta, Josué, Así es, este, sobre todo, también quiero agradecer, a la audiencia, y a todos ustedes, panelistas, por estar presente acá, y dar esa información valiosa, sobre todo, a nuestros trabajadores agrícolas, y la pregunta, que quiero hacer es, va basada, sobre los pesticidas, ¿a qué más riesgos, exponen, los trabajadores esenciales, agrícolas? Gracias, Adela, ¿quieres contestar? Estás en mute, Adela, ¿ya? Sí, la verdad, ahorita, lo que es la gente, yo miro que se está enfermando mucho de cáncer, y como le digo, debido a que antes no había información, ahorita hay muchas personas que, mayores de edad, que conozco que, antes, echaban mucho el roanda, ese es un pesticida muy peligroso, porque, dicen que aunque pasen meses, se queda en el suelo, lo traes en tus zapatos, que se puede hasta deshacer la planta del pie, y nosotros eso no sabíamos, porque el patrón, fumigaba, y al tercer día, agarrábamos el break, y estábamos sentados en el suelo, y ahorita yo conozco a muchas personas, que tienen cáncer, debido, yo pienso que es debido a eso, pero lo malo es, de que como se enfermaron del cáncer, dejaron de trabajar, y pues la verdad, el patrón se olvidó de ellos, no hay ayuda para ellos, no hay, ya que debido fue a la pesticida, yo pienso que debería haber una ayuda para ellos, porque se enfermaron en el trabajo, pero como ya el patrón mira, que pues ya no le servimos cuando uno está enfermo, pues la verdad nos desechan, y yo pienso que debería haber más información, sobre eso, sobre el pesticida, de los riesgos que uno toma, que a veces por ganarse un dinerito, no se informa, uno no está, uno consciente del peligro, que uno está pasando en esos lugares, y pienso que de eso, debería haber mucha más información, llevar como más información a los files, aunque muchas veces, los patrones no les gusta que se dé la información, porque no quieren que uno esté enterado de todo, que no quieren que uno sepa más de eso, pero yo pienso que se debería buscar la manera, de cómo llevar la información a la gente, para que uno sepa más sobre todo eso, esa es mi opinión. Perfecto, muy importante, lo que acaba de decir Adela, es increíble, y también cabe mencionar, estábamos hace unos minutos, desde ayer estábamos pensando, si la señora Adela podía o no acompañarnos, porque también ellos trabajan, seis, siete días a la semana, y ella estaba con la posibilidad, de que iba a trabajar hoy, pero le damos muchas las gracias, que nos pudo acompañar, y tenemos preguntas, de Jessica Vargas, ella tiene una pregunta, no sé si estás ahí, si quieres remover, miuri, hacer tu pregunta. Claro que sí, no es una pregunta, más bien es un comentario, y voy a diferir un poco con ustedes, lo que estaban comentando, de que las medicinas de México son chafas, no, en realidad no es que sean chafas, son más económicas, y de hecho a mí me ha tocado llevar, recetas de aquí de Estados Unidos, no es que vas a una farmacia, y las compras nada más así, lleva las recetas, y te las surten, y el precio es un poco más económico, son más accesibles, para los trabajadores agrícolas, van al médico aquí, el médico aquí es caro, pero también, tienen personas, que podemos cruzar a México, llevando sus recetas, con doctores, que sabemos que son confiables, o farmacias que son confiables, y se las surten, son las mismas medicinas, porque las han comparado, con cuando las compran aquí, y se las han llevado al doctor, y si, es la misma medicina, con la misma cantidad, de miligramos, y todo, no es que sean de baja calidad, en México, la medicina a veces, es un poco más accesible, si cuando tú presentas, tu receta médica, porque en México, no te venden medicinas, o antibióticos, que no estén, con receta médica, eso también tiene que ser importante, que ustedes lo dejen saber, que no a cualquier persona, le venden medicinas, cuando se las presentan, tienes que llevar, una receta médica, para que te las vendan, y los trabajadores agrícolas, se benefician a veces, de esas personas, que podemos ir a otro lado, a México, a comprárselas, porque es una forma de vida, para ellos, saben que las medicinas, la tienen que tomar de por vida, y es más económico, comprarlas en México, que aquí, y es cierto, hay mucha falta, de servicios, para las personas, que no tienen documentos, a veces, ellos salen muy tarde, de trabajar, y los servicios médicos, no están disponibles, después del horario, de oficina, hay doctores, que no trabajan, después de las 5 de la tarde, hay oficinas, que las cierran a esa hora, y en una emergencia, no te, en una sala de emergencia, o urgencias, no te van a atender, por una cita cualquiera, tiene que ser una emergencia, o una urgencia realmente, para que te atiendan, no te van a atender, por una gripa, entonces, sí creo que también, en esos servicios de salud, tenemos que considerar, que los trabajadores agrícolas, a veces salen 5 o 6 de la tarde, y entran 4 o 3, 5 de la mañana, para que ellos entren a trabajar, así es que, realmente, sí tenemos que tener, más servicios de salud, pero por la tarde. Perfecto, muchísimas gracias, muy importante información, que nos acabas de dar Jessica, y me parece que Linda, tiene algo que decir, y después el doctor Andrade. Muchas gracias Jacqueline, por el espacio, y por la compañera, que este dio su información, en este momento, hablando acerca de las pesticidas, Jacqueline, este, muchísimas gracias Adela, por compartir, quisiera también decir, que trabajando con nuestra comunidad, en el campo, este Jacqueline, hemos mirado también, que como dijo Adela, se hace falta más información, este, tratamos de llevar, a los campos, información acerca, de cómo cuidarnos, con lo de la pandemia, cómo lavar nuestra ropa, también, este, lavar nuestra ropa, de trabajo separada, al llegar a la casa, nuestros niños, están en casa, ellos corren, y nos quieren abrazar, es muy importante Adela, gracias por ayudarme, a hacer estas juntas caseras, donde informamos, a nuestra gente, de que hay que quitarnos nuestra ropa, antes de entrar a la casa, doctores, lo han dicho también, con lo de la pandemia, pero en el campo, se sufren de diferentes cosas, Jacqueline, este, quisiera dar la información, acerca de, el campo, es un sector, con altos riesgos laborales, no nomás, con lo de las pesticidas, pero también, altos riesgos del sol, estas manchas, que le salen a nuestra linda comunidad, este, como dijo Adela, hemos mirado, y hemos escuchado historias, donde, estas manchitas en tu piel, tal vez con mucha comensión, que te da, no vas al doctor, este, a veces por, asuntos de bajos ingresos, puedes pagar tu cuota, cuando sales en esa braca, de que no tienes medical, y pagas una vez al mes, pero a veces, salemos muy tarde del trabajo, a las cinco, seis de la tarde, estas clínicas, ya no están abiertas, y no podemos perder, nuestro día en el trabajo, estos son muchos tips, donde quisiera yo, platicar más, con nuestra linda comunidad, hay servicios, hay clínicas, donde si están aceptando, en la tarde, pero nuestra gente, sale muy cansada, ellos nos han contado, el artritis, más es el dolor, dolor musculoso, les duelen mucho, sus huesos, la espalda, este, con estas pesticidas, y más se mira, y más han llamado, a nuestro departamento laboral, si alguien tiene alguna pregunta, llámenos por favor, voy a dejar el número en el chat, por favor, este, el departamento laboral, está ahí, para poder ayudarles, confidencialmente, a nuestra comunidad, si usted tiene alguna, pregunta acerca del overtime, de las pesticidas, si usted olió, las pesticidas, porque a un lado de usted, estaban esprayando algo, y no miró usted, el signo del químico, llame a nuestra fundación, para que alguien pueda mandar, a un organizador, a esa área, a esa ubicación, y les lleve más flyers, más información, y también le dé esta información, al trabajador, al mayordomo, que es muy importante, darle la información, a nuestros trabajadores, informarlos, qué es lo que se está esprayando, necesitamos saber, qué es lo que están esprayando, porque si son pesticidas, y tú lo puedes oler, esto ya está entrando a tu cuerpo, tenemos los doctores aquí, y ellos saben que, al oler, estas químicas, esto te va a afectar, a largo plazo, en tu vida, tus huesos, la piel, especialmente trabajando, bajo largas horas, en el sol, esto te puede afectar, muchísimo, tu mente, este, en nuestra comunidad, se está mirando, que, por eso al llegar, a los 49, 50 años de edad, cuando ya recibes, esta medical, ya es muy tarde, porque ya te duele, muchísimo tu cuerpo, este, con nuestra tercera edad, nuestra gente de tercera edad, con la que trabajamos, en el campo, tratamos de educarlos más, a que se protejan, pero, pues, por eso, gracias a ustedes, por estar aquí, dar esta información, es por la cual, nuestra gente, empieza a levantar la voz, y se empieza a enterar, de más servicios, que hay en nuestra comunidad, gracias, gracias, Jaqueline. Gracias, doctora Andrade. Gracias, bueno, voy a contestar, varias cosas, a la pregunta, del señor Josué, y, 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 yo, por embarazo, tenemos que esperar, que tenían 20 semanas embarazadas, y, y, y luego, en ese punto, ocupamos un síntoma, como dolor de espalda, dolor pélvico, o, contracciones, algo, poder descansar, es para que pudieran agarrar el, el, el disability, la estabilidad, para que le pagaran ese tiempo de descanso, pero lo bueno que para que sepa, que ya en la página del CDC, que ya lo conocemos todo por, por coronavirus, la CDC, que ya dice ahí, que una mamá embarazada, no debe tener, no debe tener, contacto con pesticidas, soy yo, como doctor, ya uso esa información, y la pongo en la aplicación de disability, que, que el CDC dice, que esto no es bueno para el bebé, que se está haciendo, y ya puedo descansar, mis, mis, mujeres embarazadas, que trabajan en el campo, más pronto, para, para bajar ese riesgo, para una, para la señorita Jessica Vargas, gracias por compartir esa información, para que sepan lo que yo uso como doctor, y, y cualquiera de esos pacientes, lo podemos usar, pagar medicinas más baratas, aquí en los Estados Unidos, porque entiendo que sí, está muy cara, la página se llama GoodRx, ¿ok? Es una página de internet gratis, metes la, la medicina, la dosis, y luego te da una lista, de las diferentes farmacias, y cuánto cuesta esa medicina, y puedes imprimir el cupón, o, si no tienes imprimidora, pues, ahí la aplicación para el teléfono celular también, es algo que pueden compartir con los pacientes. Relacionado a las horas de trabajo, entiendo, entiendo 100% muy difícil de ir al doctor, de 8 a 5 de la tarde, y, y creo que a veces como, no nomás los trabajadores agrícolas, pero también la cultura hispana, no sabe dónde buscar la información, de cuál clínica puede estar abierta, por ejemplo, aquí tenemos, tenemos el condado de Ventura, y otro sistema que, que es separado de nosotros, pero sí tenemos, por ejemplo, yo, todos los martes y jueves, trabajo hasta las 7 de la tarde, ¿por qué? Porque doy dos días extras, porque sabemos que muchas de nuestras poblaciones, trabajan tarde, y tenemos otras clínicas, que están abiertas hasta los sábados, y del otro sistema, también tienen otras citas, que tienen más horas, creo que a veces es importante, buscar diferentes opciones, buscar diferentes clínicas, porque está correctamente, la señora Jessica, que a veces no hay oportunidad, de ir a los doctores, de 8 a 5 de la tarde, gracias. Gracias doctor, y la otra pregunta que tengo, es sobre todo retomar este porcentaje, que se me hace un poco también preocupante, ya que de acuerdo al departamento de salud, del 78% de la comunidad agrícola, no cuenta con un seguro médico, acá en California, ¿qué opciones podrían tener, estos trabajadores esenciales, en la comunidad? ¿Puedo dar información Jacqueline? Claro, claro. Gracias Josué, pues acá, como dijo el doctor Alejandro, cada área es diferente, hay muchos servicios diferentes, en cada área, en cada condado, pues acá en mi área, Adela sabe, muchas personas con las que trabajo, nuestros miembros, hay diferentes programas, de bajos recursos, de bajos, este, recursos para nuestra linda comunidad, campesina, donde ellos pueden pagar una cota, como por ejemplo, con clínicas y revista, ellos educan a nuestra comunidad, en mi área, donde los puedo referir con ellos, y pueden recibir ellos, atención médica, atención también, como para hablar con una doctora, acerca de algún, de algún, este, como se dice, problema con mental, algo que te pasó en el pasado, con una terapia, este, hay diferentes formas, de poder hablar con los médicos, también por Zoom, con lo de la pandemia, por Zoom, como lo dijo el doctor, con páginas por el teléfono, donde puedes estar tú, en tu hora de lonche, y es lo que le digo a nuestra linda comunidad, en tu break, no hace falta a veces perder, el día de trabajo, puedes tú hacer una cita, a las 10 de la mañana, cuando estás en tu hora de lonche, y tomar 15 minutos, para hablar con una doctora, decirle por teléfono, cuál es tu pregunta, para que te asesore mejor, este, y ahorita, como el tiempo de la calor, nuestra comunidad, está saliendo a las 2 de la tarde, una y media de la tarde, porque hace muchísima calor, y pues también conocemos, esos derechos, verdad, que nuestra comunidad, no puede estar trabajando, bajo largas horas, bajo 105 de grados, en la calor, 8 horas, entonces, es muy bonito, ir a informar, a nuestra linda comunidad, que hagan sus citas, si necesitan, hay esta información, en el Google, donde tratamos de, meternos, y darles esta información, hay Ubers, que te pueden llevar al doctor, llevar para atrás a la casa, incluso entre nosotros, ha crecido una amistad, muy bonita, entre nuestros miembros, donde nos tratamos de ayudar, y empoderar en nuestra área, pero como lo dijo el doctor, cada área es diferente, pero sí, si hay mucha información, que quisiera seguir compartiendo, pero dejé el número también, aquí en el chat, este, Jacqueline, para que nos llame nuestra comunidad, pueden preguntar por linda, organizadores, en las áreas de ustedes, estamos en Fresno, en Bakersfield, Salinas, Oxnard, y ahora estamos en Washington, Phoenix, Arizona, este, en Georgia, y pues la águila sigue creciendo, y sigue volando, y aquí estamos para poder seguir ayudando, a nuestra comunidad agrícola. Perfecto, muchas gracias linda, y voy a compartir un poquito la información, para la audiencia de Facebook, que no tengan acceso al chat de Zoom, al departamento de alivio de emergencia, o departamento laboral, el que está hablando linda, el número de teléfono es el 1-877-881-8281, lo voy a repetir una vez más, 1-877-881-8281, y también siguiendo la información que dijo el doctor Andrade, para encontrar la medicina más barata, la página también puede ser, creo que es una aplicación también, ¿verdad doctor? es a GoodRx, es G de gato, O de Oscar, O de Oscar, D de David, R de ramo, X, GoodRx, para las personas que quieran encontrar un poquito más de esa información, y ahora me gustaría seguir un poquito con la doctora Margarita, cuando estábamos hablando previamente en la entrevista, usted estaba hablando como cuando ya estaba a punto de graduarse, usted iba a visitar a sus familiares, y sus tíos, o otros familiares se sentían cómodos haciéndole preguntas médicas, ya no tanto de cómo estaba y no visitarnos, era más como me duele aquí, me duele acá, ¿qué hago? ¿Cómo piensa usted que es tan importante esta asociación entre el doctor y su paciente en el mismo idioma, en lo que usted ha visto con sus familiares y ahora como doctora? Es muy importante, pienso que la mayoría del beneficio de un doctor y un paciente, es la comunicación. Cómo el doctor obtiene la información, su información de su paciente es muy importante en la historia, y cómo empezó el dolor, cómo empezó el dolor de espalda, cómo empezó el dolor de pecho, todo eso son preguntas muy importantes que el doctor debe de preguntar al paciente. Diciendo eso, es una manera muy grande que el doctor no hable español. Por no hablar su idioma, no puedes preguntarle preguntas más como detalladas, o cómo te sentiste, qué pasó cuando se desmayó, cómo se sintió, tú evitas latidas del corazón, y si no haces estas preguntas muy importantes, entonces no puedes investigar o saber como doctor qué está sucediendo, o ese es un problema cardíaco, o ese es un problema del sistema nervioso. Es muy importante que un doctor sepa el idioma para poder comunicar con su paciente, y así establecer esa relación también para que el paciente se abra a uno, o eso me sucedió, o me caí esta vez en el trabajo, y ya mi rodilla ya tiene dolor por dos meses. Y cuando un paciente se abre y tiene esa confianza con su doctor, entonces hay más probabilidad que el paciente siga las recomendaciones del doctor, y eso también es muy importante para su salud. Perfecto. Estábamos hablando una vez en otra entrevista que tuve, que decían personas, es que yo no sé cómo decirle al doctor, me dio un calambre, o se me durmió el brazo. Y a veces para uno es algo que puede sonar gracioso, pero de verdad son cosas que son muy interesantes, que muchas veces no se toman en consideración. No sé si a usted le ha pasado algo similar, Adela, que si ha tenido la oportunidad de tener doctores que hablen su idioma, o ha tenido que pasar por este problema del idioma. La verdad he tenido que pasar por ese problema del idioma, porque muchas veces siento que no, no me siento a gusto que alguien me interprete, porque siento que no le dicen lo que realmente yo estoy diciendo. Y sí, en esa área sí yo he batallado, porque mi doctor es un muy buen doctor. Siempre está al pendiente de mí. Cuando me enfermé del COVID, él no había un día que él me llamara, que cómo estaba, que cómo seguía, que mis síntomas, pero no habla español. Pero esa área sí uno batalla mucho, porque si hablara en español, uno tendría más como confianza de expresarle nuestros sentirnos, dónde te duele, cómo empezó, qué fue todo esto. Y cuando no hablas inglés y no hablas en español, pues sí, ahí se batalla un poco. En el caso de usted, ¿ha tenido que comunicarse como usted puede con él, o tiene traductor? Pone traductor, pero hay veces que cuando andan muy ocupados, a veces yo tengo el traductor en mi teléfono, y lo pongo, y a veces a señas, pero sí nos entendemos. ¿Josué? Sí, muy interesante. También quería compartir un número. Esto es, digamos, para la comunidad campesina, que ha sido expuesta a químicos, o a pesticidas. Esto viene del Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California. El número que quiero compartir es, las personas que he estado expuesta, es el 1-800-222-1222, para toda persona que se sienta que está en riesgo, en estos pesticidas, en el lugar de trabajo. Perfecto. Y si puedes ponerla también, por favor, en el chat, para que las personas tengan acceso a esto. Y este, doctor, doctor Andrade, si nos puede contar un poquito, a mí de verdad que se me hizo impresionante mirar este número de, tan bajo de doctores latinos que hay en un estado tan, tan grande con tanta población latina. ¿Por qué usted cree que sucede esto? ¿Y qué cree que nos hace falta para que incrementemos el número de doctores latinos? No solamente que hablan el español, pero que entiendan la cultura. Gracias, Jacqueline. Bueno, creo que esa respuesta no, no sé, no tengo la solución, o no sé exactamente la razón, pero pienso que, parte es, you know, la cultura hispana, pues, a veces nos seguimos los siguientes pasos para llegar al, al colegio, y después del colegio, pues, para ser doctor, son otros cuatro años. Yo como, yo cuando empecé de la, de la high school, me metí al colegio, no tenía cero idea de, de cómo ser un doctor, ni los pasos, no tenía un mentor, no, no, en esos tiempos del internet no era tan, tan rápido. So, la información no es tan fácil. So, creo que a veces es, aparte de no saber cómo llegar ahí, y a veces de no tener un mentor que te pueda ayudar. So, creo que como nosotros, yo, por ejemplo, fue el mentor de la doctora Martínez. So, fue un gran orgullo verla crecer y llegar a este punto. Pero ella también, ya también va a ser mentor. So, nosotros como, como la cultura hispana, necesitamos dar la mano a la siguiente generación. Nosotros ayudamos a ayudar y decir, pues, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y, por ejemplo, ya tenemos un programa de, de estudiantes de high school que vienen a ver nuestra clínica. Y estas, jovencitas, yo las meto al cuarto, vamos a ver a este paciente juntos. Y les platico de la medicina. Y les digo, ¿quieres ser doctora? ¿Verdad? Diciéndole, poniendo la idea en la mente de su cabecita, que, que una persona hispana no tiene que, somos muy inteligentes, tenemos el poder. y a veces, pues, no más ocupamos que alguien nos ayude, que nos, que nos guíe, porque es muy importante, como platicó la doctora Martínez, que, que no nomás es el lenguaje, es la cultura, porque a veces es entender el paciente lo que está diciendo. Un ejemplo que puedo decir, pues, un paciente dice, pues, en la mañana me tomo un cabecito con un panecito, pero si no sabes la cultura hispana, tienes que preguntar, pues, ¿es pan dulce? Y dicen, oh, sí, pues, eso no es bueno para la diabetes, ¿me entiendes? Eso es bueno saber la cultura, porque sin doctores hispanos, pues, se pierden muchas de las cosas que le van a ayudar a los pacientes a agarrar mejor tratamientos en sus problemas médicos. Perfecto. Una última pregunta, Josué. Este, pues, prácticamente, eh, déjame ver. Esta va para Adela. Adela, hemos visto prácticamente el trabajo que tiene siempre arduamente en los campos agrícolas. ¿Qué más crees que falta por hacer en la comunidad agrícola para mejorar este sistema y mejorar un poco la salud? ¿Qué crees? ¿Dónde viene el problema? Yo creo que viene el problema de, ¿cómo le podría decir? ¿Se podría decir que del gobierno? porque el área de los campesinos, la verdad, son los, son los, somos los que estamos ahí dando la cara en el calor, en el tiempo de frío, a veces el tiempo de lluvia, en, oliendo azufre, oliendo todo eso, pero somos los que menos ayuda tenemos, somos los, los que nos olvidan cuando hay alguna pandemia, porque nosotros que no tenemos un seguro, cuando hay una pandemia y no hay trabajo, no hay de dónde agarrar, no hay cómo buscar un, ¿cómo se dice? el desempleo, el desempleo, la ayuda que, que los que tienen papeles sí pueden, y pues, yo pienso que es ahí, donde deben ponerle más atención a los campesinos, porque, pues nosotros estamos ahí, así llueve, truena, o estamos ahí trabajando, y no nos toman mucho en cuenta, y pienso que es ahí, donde se debe poner más atención, a, no nomás que nos hagan promesas, que nos digan, sí, si nos apoyas a, a esta votación, y ahí va uno a apoyar, pero último nos olvidan, no, o sea, no, no somos, no somos, dicen que somos esenciales, pero en realidad no nos toman en cuenta, yo pienso que ahí es donde debería haber más ayuda, un poquito más, o de entrenamiento, o de, más este, ¿cómo se dice? Más, más entrenamiento, más información, para que también uno esté informado, y, y saber, y ya no dejarnos de tantas desigualdades que hay en el trabajo. Gracias, Madela. Perfecto, muchísimas gracias, pues estamos llegando al final, y a, la pequeña tarea que les dejé a todos, y que espero que hayan tenido un poquito de tiempo, de, de pensar, y me imagino que esto es para ayudar sobre todo también de nuestro lado, a nosotros los reporteros, que a veces queremos cubrir el tema, queremos hablar del tema, pero no sabemos cuál es el ángulo, nosotros a veces llegamos pensando con una historia, pero ustedes que están ahí todos los días, que son parte de, ustedes tienen un poquito más de cerca la, la, la información, si podemos cerrar solamente diciéndonos, ustedes nos pueden decir, qué temas les gustaría escuchar, ya hablamos ahorita un poquito, Adela acaba de mencionar acerca de esto, y me llamó mucho la atención, no se trata solo de hacer promesas, y de decir que vengan y vayan a las protestas, pero también de darles la información, hay alguien más que había dicho que el médico a la vez es después de los 50 años, ya llega un poquito tarde, de verdad, entonces me gustaría saber si a cada uno de ustedes nos pudiera mencionar antes de que terminemos, qué temas les gustaría escuchar, qué es lo que quisieran ustedes que los reporteros escriban, reporten, quien quiera puede empezar. Yo empiezo si quieren, yo creo que un tema que es muy importante, y yo no soy abogado, yo soy doctor, pero algo que veo mucho en mi comunidad hispana, es que muchos campesistas, o muchas personas latinas, tienen miedo de aplicar para servicios por la inmigración, y lo que yo entiendo, que el departamento de Homeland Security, el USA Citizen Immigration Services, no toma en cuenta esos servicios, si aplicas por medical, por el WIC, o por housing, cuando sea tiempo de aplicar para tu ciudadanía. So, muchos de mis pacientes ni siquiera quieren aplicar por la medical de emergencia, que les puede ayudar a cubrir medicina. Yo creo que a lo mejor un tema sería bueno, es cubrir ese ángulo de ver los, qué servicios un campesista, o una persona hispana que no tiene papeles, qué servicios puede aplicar, si que tenga problemas con la inmigración. Porque a veces ese es el miedo, de muchos de mis pacientes que piensan, oh, si aplico para esto, voy a estar en el sistema, y me van a agarrar. Y no es cierto para eso. So, creo que esa sería una buena opción. A lo que dijo el doctor, se me hace que está hablando acerca de, para calificar para la medical, si me va a afectar para poder arreglarle papeles a mis hijos, a mi esposa. Esto es mucha información que tenemos en la Fundación UFW. Si gustan información también, por favor, ya menos no les afecta a nuestra linda comunidad. Así que, por favor, vayan con sus doctores. Yo no soy doctor, pero aquí tenemos a los doctores, y como organizadora, ese es nuestro deber, heredad de todos nosotros, danos la información. Ese no es mi área de trabajo, pero me gusta decirle a nuestra linda comunidad, vayan y agarren sus beneficios, cuando califiquen, si sí califican, porque tenemos abogados en nuestras oficinas, donde les hacen estas pre-evaluaciones, y no les afecta a nuestra linda comunidad. Hubo un momento que sí les afectaba, y había mucha confusión en nuestra linda comunidad, pero ya no. A partir de hace dos, tres años, eso fue en plan por el gobierno, y esto no te va a afectar para poder recibir las ayudas que necesitas, el WIC, la medical. Así que, por favor, llamen a los abogados, que ellos les van a poder dar más información de abogados, y dirigirlos a la información correcta. El número es 1-877-881-8281. Pida, por favor, si usted califica por bajos recursos, hablar gratuitamente con los abogados, hagan sus pre-evaluaciones, y ellos los van a dirigir. Gracias, doctor, por esa información, que es muy, muy interesante. Y ya que estoy hablando, Jacqueline, a mí lo que me gustaría también escuchar, ver más reportajes en el trabajo, lo que he aprendido mucho son las historias, cada historia es muy diferente, cada persona tiene su propio mundo en su cabeza. A mí me gustaría saber más, a conocer por qué le echa a uno tantas ganas, qué es la ilusión que usted tiene, a quién en México usted quisiera ir a ver, a quién extraña tanto en México, qué es lo que lo motiva tanto como mujer campesina, madre soltera, o también un hombre soltero, campesino, padre, que tal vez su esposa se le murió en la pandemia, pero usted sigue echándole ganas, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo motiva? Porque así también uno llega a conocer más a su comunidad, y saben qué áreas son donde más son afectadas, y cómo los podemos ayudar más en diferentes organizaciones, reunirse una vez al mes, tener estas juntas, donde nos echamos la mano, y si tiene que ser en sábado o en domingo, pero hacer esas horas de voluntario, para informar más a nuestra linda comunidad. Perfecto, muchas gracias, Adela, doctora Margarita, ¿alguna última recomendación, algún tema que les guste escuchar? A mí también sí me gustaría escuchar más sobre el medical, como dijo el doctor, que haya más información de eso, porque yo conozco muchas personas que están en proceso de arreglar, y los miro enfermos, los miro y no van al doctor, porque dicen, no es que estoy en trámites, y si agarro medical, o si agarro ayuda, me va a afectar, y por lo que estoy oyendo, es que no, y tiene que haber más información, más educación en eso, para que la gente esté más enterada, y yo tengo un niño de 18 años, que se acaba de graduar de la high school, va a entrar al colegio, y también él tiene la ilusión de ser un doctor, y esa es mi motivación, para sacarlo adelante, impulsarlo, y que él logre sus sueños, y que haya, sí, doctores que hablen español, en un futuro, que haya más personas que hagan español, que puedan ayudar a la comunidad latina. Si necesitamos más doctores que hablan español, que sepan nuestra cultura, pienso que eso va a hacer mucho impacto, en el tratamiento de nuestros campesinos, como mis padres, como la señora Adela, podemos ayudarle en una manera, más detallada, más cuidadosa en su salud, en que le respetamos, en cómo explicar su tratamiento también. Y pienso también, que deberían saber, todos los jóvenes campesinos, que aunque se sientan bien, aunque ahorita no tienen, problemas de corazón, alta presión, y tienen 25 años, 29 años, y no tengan documentos, que todavía deben ir al doctor, porque ahora, ese tiempo es, el tiempo de establecerse, con un profesional médico, para que le pueda ayudar, a prevenir, que esas enfermedades, les afectan, y puedan saber, lo que ellos pueden hacer, antes, que se desarrolle, esas enfermedades, a punto, que llegan a tener, un ataque de corazón, o no esas cosas, es mejor agarrar, tratamientos médicos, cuando estén jóvenes, aunque no tienen documentos, tienen muchos, programas, de bajos ingresos, por lo menos, que ellos pueden, aplicar, para ver a un doctor. Perfecto, muchísimas gracias a todos, se nos pasó la hora, se terminó, pero muchas gracias, por la información, tan valiosa, que nos han dado, el video, ha quedado también, grabado en nuestra página, de Facebook, de CCNMA Latino Journalist, para quienes lo quieran ver después, y estamos muy agradecidos, con la participación de todos, doctora Andrade, Adela, doctora Margarita, Linda, muchas gracias, Josué, gracias por estar con nosotros, y estamos aquí, y vamos a seguir compartiendo, la información de nuestra comunidad, y esperemos que, que esto sirva, para muchos reporteros, para muchas personas, y sigamos compartiendo, los temas tan importantes, de estos trabajadores, que si son esenciales, y debemos reconocerlo, gracias a todos, que estén muy bien, gracias a usted, por la oportunidad, gracias, por conocerlos, gracias a todos, gracias, gracias, si se puede, si se puede,